Bueno, ya me cambié chicos, terminé de editar, pero no solamente eso, sino que me puedo editar a hacer otras cosas, esto y lo otro, así que pues se me va el tiempo en eso. Y bueno, la guarda camisa se acuerdan que lo compré en H&M, pero bueno, voy a arreglar esta correa chicos, porque me queda un poquito grande, especialmente cuando lo uso muy arriba, los pantalones, los chones, lo que sea, pero si lo utilizo abajo, pues sí me queda. Y lo bueno de esto es que vino para que uno mismo lo pueda arreglar, entonces voy a hacer esto, todavía no he ido a buscar las invitaciones ni nada, porque quiero como salir y hacer lo que tengo que hacer y ya luego pues estar en casa relajada y hacerlo. Chicos, yo no sé, pero cada vez que mi mamá hace empanadas, a mí me provoca comer empanadas. Qué lástima que ellos cerraron el lugar este que estaba acá, porque aquí había un lugar, cerquitica, cerquitica, donde vendían empanadas, que se llamaba, creo que tacataca, algo así, y lo cerraron. O sea, después de la pandemia lo cerraron. Pero sí, miren, voy a hacer esto, porque lo bueno de estas correas es que te dan la opción de poder arreglarlo, cortarlo, y eso viene buenísimo, porque entonces así, ¿sabes? No tienes que estar llevándolo, a que te lo arreglen, esto y lo otro. Este ya viene, miren. Ustedes le quitan los tornillos estos, y acá en esta parte tiene un huequito. Entonces más o menos déjenme ver cuánto voy a cortar, porque honestamente no sé cómo ver. Quédate. Yo creo que va a cortar un poquito. No tanto. Cortarlo bien cerquita del hueco que está ahí. Ok, ahí está. Y miren, lo bueno es que mi mamá me trajo esto, precisamente para las correas. Entonces yo tengo esto y me ayuda mucho. Estoy viendo qué tamaño sería. Creo que... Creo que este. Sí, este. Solo que hay que cuadrarlo un poquito porque está esto un poquito desconfigurado. Bueno, si es que esa es la palabra para esto. Bueno, no cuadra bien a veces esto acá. Entonces tengo que ver. Vamos entonces a abrirse el hueco. Déjenme poner esto de vuelta acá. Para más o menos saber... Empujar duro para marcarlo. Ahí está. Entonces ahí está la marquita. Bueno, no sé si lo pudieron ver. Y ahí le abrimos el hueco. El hueco, yo creo que sí está bien. Ahí está el hueco. Yo creo que sí está bien. Yo creo que sí, vamos a ver. Ahorita mismo vamos a ver. Vamos a ver si me funciona ahora. ¡Wow! Me sirvió perfecto, chicos. Exactamente lo que pues necesitamos. Ahora sí, vámonos a hacer nuestras diligencias. Ahora sí, estoy lista. Ahora sí. Y bueno, a ver. En donde me puedo encontrar empanadas para comer. La otra vez fui para uno. Pero quiero ver si encuentro uno que esté más por acá cerquita. No irme para allá, para la Semoran. Vamos a ver si logro encontrar uno por aquí. Y bueno, este es el feed del día de hoy. La verdad, súper cómoda para la calorcita. Este perrito me tiene cosas aquí. Ay, miren, aquí tengo una caja. Que me sirve porque tengo que enviarle unas cosas a mi prima que... Que le voy a prestar. Ya había salido hace ratico, pero Milagro me llamó. Entonces estábamos cuadrando porque, oh my God, ella tiene un busy life. Se la va a hacer vacaciones. Entonces, pues nada, estábamos aquí planeando para ver cuándo voy para Champa. Hago ese viaje para allá para poder ver qué tiene ella, qué no tiene, qué hace falta. Porque ella tiene de todo. Porque a ella le encanta. Ella no es que trabaje en decorar ni nada. A ella le gusta hacerlo. Y cada amiga que tenga una reunión o algo así, ella las ayuda a decorar. Y bueno, cuando se casó mi suegra y llame. O sea, bien bonito, la verdad. Así que bueno, estamos planeando. Voy a ir como el 8 de julio, más o menos por ahí. Estoy parada aquí porque la vecina está buscando el correo. Entonces para yo también ir a buscarlo ahorita. Pero sí, estábamos planeando porque ella se va de viaje. La próxima semana ella se va de viaje. Después se vuelve, se va para Cancún. Luego se va otra vez para la playa. Entonces nada, ella está muy ocupada siempre viajando. Entonces estábamos ahí cuadrando cuándo podía ir. Y bueno, quedamos entre el 7 o el 8. Le dije que mejor el 8 porque cada es sábado. Y yo siento que va a haber menos tráfico que el viernes. Porque los viernes todavía la gente trabaja. Entonces puede que haya tráfico cuando me regrese. Entonces prefiero el sábado. Pero sí, déjenme bajarme a buscar el correo. Chicos, olvídenlo que cuando uno viene el fin de semana es de locos. Yo creo que yo me voy. Lo bueno es que esto me queda cerca. Y tenía pensado ir para Ross y todo. Pero no, 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 no. La verdad es que yo creo que mejor me voy para la casa. Y de todos modos, pues necesitaba salir porque mi mamá me antojó de comer empanadas. Entonces quiero comprar empanadas. Y no van a creer ustedes que encontré uno aquí mismo. Creo que no está en esta plaza, sino en el de al frente. En donde yo voy como el acaibo. Yo creo que está allá. Entonces voy a aprovechar a comprarme mis dos empanadas de pabellón. No sé si comprarle a Pite porque a veces él como que no es muy fan. Entonces no sé si comprarle o pues en la noche hago comida. Yo no sé si él mañana trabaje. Probablemente sí. No lo sé porque bueno, ya saben que él estuvo enfermo. Entonces no fue a trabajar por tres días, algo así creo. Si no me equivoco. Entonces no sé todavía. Que obviamente trabaja, entonces le tendría que hacer la comida también para mañana. Ay, cuando fui al correo chicos, sí, llegó. ¡Ey! Llegó las imitaciones. Vamos a ver qué tal. Ya les contaré. Ya cuando lleguemos a casa, coma y todo eso. Lo vamos a empezar pues a hacer o por lo menos a hacer uno. ¡Ah! Ahora que me pongo a pensar. Yo le quiero poner como una hojita. No la había pensado, pero estoy pensando si ponérselo seco o real. Bueno, no es que seco no sea real, pero ustedes me entendieron. No sé. Yo creo que voy a tener que ponérselo seco y mandarlo seco porque de todos modos se va a secar. ¿Saben? Si lo corto y todo eso y no está en agua. Y pues quiero tratar de enviar lo antes posible las imitaciones. Pero se me había olvidado que nosotros nos vamos a ir a tomar nuestras fotos de compromiso. Pero todavía no sabemos por lo que Peter se enfermó. No ha ido a trabajar. Entonces está como que apretado. Y no pueden ver las imitaciones y que llegue y ellos vayan a escanear. Bueno, yo les voy a mostrar el QR code. Y entonces la página no esté lista porque la página está más o menos lista. Pero todavía me falta pues tomarnos las fotos y poner las fotos ahí. Entonces me complique un poquito. Pero bueno, es bueno tener las imitaciones pues listas, ¿saben? Como que tenerlas listas y cuando sea pues se envía. Y como les digo también para ver cuánto pesa y saber cuántos estén. Pues yo necesito comprar para poder hacerlo del envío. Miren, este es el lugar. Se llama Arepa Burger. Vamos a ver qué tal está. Yo nunca había venido a esta plaza. Pero siempre he pasado por acá cuando vivíamos más para allá. En Avalon. Pero bueno, vamos a ver. Vamos a ordenar. A ver qué tal están las empanadas. Y por supuesto la salsa de ajo. Ya estoy ordenando chicos. Y está súper chévere el lugar. Y miren, aquí tienen estos dulces. Que son venezolanos, por supuesto pirulín. Oh, mamá alpina. Oh my God. A ver, ya yo ordené y por acá tienen las salsas. Así que voy a esperar por mi orden. Ahí están mis empanadas. Ahora sí lo pueden ver mejor. Y me encantó aquí porque tú agarras tu propia salsa de ajo. Normalmente en otros lugares te dan y te dan pero poquito chicos. Entonces aproveché y me compré dos empanadas. Así que voy a comer si están comiendo muy buen provecho. Vamos de salida chicos. Voy a pasar a Hobby Lobby. Creo, si no me equivoco, no tienen oferta en plantas ni nada por el estilo. Pero voy a ver porque quiero ver esas plantas disecadas que ellos tienen. Y vi que tenían en oferta las... ¿Cómo se llama la...? Las cosas para la boda. Quiero ver nada más. Porque necesito ver lo que tiene milagro, lo que voy a necesitar y así. Y entonces ahí sí puedo ponerme que sea a comprar lo que necesite. Pero de comprar a lo loco, no, pero vamos a ir a ver. Y decidí ir y venir otra vez. Porque pues tenía mucha hambre chicos y quería comérmelo las empanadas. Y oh my god, déjenme decirles que estaba riquísimo. Muy, muy rico. Creo que me gustó más el de aquí que el que comí la vez pasada. Lo único malo es que la vez pasada sí te echaban bastantes cosas. Y este casi no tenía carne. Eso es lo único malo. Pero de la masa me gustó más este que comí hoy que el que comimos, como les digo, la otra vez. Chicos, y la cara se me ve así toda gracieta. Es por el ácido hialurónico. Pero la señora del Face Show me dijo que me echara ácido hialurónico. Que eso no puede faltar. Claro, ella me dijo que me lo podía echar en la noche. Que me lo echara mejor en la noche. Porque yo le estaba comentando a mi mamá. Y mi mamá me dijo que el ácido hialurónico siempre se va a ver así. Como brilloso en el rostro. Por la razón de que el ácido hialurónico es un producto que es para hidratar la piel. Y obviamente ella me decía que utilice mucho el ácido hialurónico. Porque la edad, pues, saben, para prevenir arrugas y eso. Mientras más hidratado tengamos la piel, mejor todavía para que no se nos haga líneas de expresión. Pero yo creo que mejor me sigo echando vitamina C, protector solar, crema de ojo, hidratante y ya. Y pues en la noche, como les digo, es que me voy a estar echando el ácido hialurónico. Porque no me está gustando esto de cómo se me está viendo en el rostro. Y yo pensé que era el de la Roche, pero sé que era así. Y mi mamá me dice que no. Que la mayoría es así. Wow, qué tristeza cómo tumbaron Chuy's. Wow, miren. Y lo tumbaron completamente. Y eso que era nuevo, porque Chuy's era nuevo. Y aquí, miren. Oh, wow. Ya está abierto y todo. Veo personas abrieron un floor in the core acá. Y no sé por qué, pero lo están abriendo en todos lados. Y esta persona que está haciendo, pues. Oh, my God. Miren, ya lo abrieron. Sí, ahora abrieron un floor in the core. Wow. Esto, si no me equivoco, aquí antes no había nada. Sí, creo que no. Grand opening, un floor in the core. ¿Ven? Wow. Pero bueno, yo voy a Hobby Lobby. Y quise aprovechar a venir hoy porque mañana... Bueno, mañana no abren. No abren los domingos. Por el tipo de religión que son ellos, los dueños. Y quiero esperar a ver si el lunes, ya para el lunes, lanzan otra oferta. Porque ellos lanzan oferta toda la semana. Pero toda la semana. Entonces puede ser que la próxima semana esté lo de las flores. Porque ellos... O sea, las ofertas siempre es la misma. Pero una semana lanzan esto de oferta. La próxima semana lanzan esto de oferta. Y así. Sí, entonces vamos a ver qué tienen el día de hoy. Pero sé que sí para boda, sí tienen oferta. Ahí está Hobby Lobby. Veamos. Veamos qué hay. Y si tienen para el de las flores, oh my God, buenísimo. Porque entonces hoy me puedo poner en medio de hacer algunas invitaciones. No creo que alcance todo. Pero sí, oh my God. Imagínense que ya están poniendo pumpkin. No lo puedo creer y apenas estamos en junio. Wow. Para que ustedes vean los meses cómo corre de rápido. Que aquí ya están poniendo, miren. Las cosas de pumpkin. No te creo que ya están poniendo cosas de Navidad. Christmas Foro. Es que como ellos saben que los meses vuelan. Ya lo pusieron, imagínense. Pero bueno, yo no quiero de estas falsas. Yo quiero disecadas. Que están por acá, vamos a ver. Ay, déjenme ver acá esto. Ay, miren. Ellos tienen el garland de Baby Breath. Qué lindo. Pero debe ser carísimo porque hasta en Amazon es caro. 30 dólares. Tienen que es finito. Pero qué lindo. Ahí tienen así individuales. Oh wow. Ahí tienen esto. Esto es literalmente para la boda. Es como un ramo. Qué lindo. No está nada mal, chicos. Pero yo creo que voy a hacer de verdad porque yo les voy a dar a las muchachas de verdad. Flores de verdad. Está este. Este me gusta porque tiene como con eucaliptos. Y, ay, esto son cosas de boda. Yo creo que estoy así, 40%. Y está este otro que es lo normal. 40 dólares. Carito. 40 dólares. Y con descuento creo que prefiero comprarlas de verdad. Sí. Prefiero comprarlas de verdad. Yo tengo una duda súper existencial. Estoy dudando. Estoy pensando. Si quiero hacer las invitaciones con esto. O con un hilo que yo ya compré. Y no sería este color. Probablemente lo haga de este color. O de este. Ah, no. De este no. O puede ser, sí. Lo estoy pensando. Si no es este. Lo haría de este. No sé si esto estará en descuento. Tengo que preguntar. Si está en descuento, chévere. Porque si no, miren, 3 dólares. Esto. Y yo creo que en Gamazo lo puedo encontrar más barato. No sé. Vamos a ver. Estoy pensando todavía. Mira, aquí tienen las rosas. Pero, chicos, en Amazon está baratísimo. Literal. Aquí miren las cesticas. Qué lindo. Esto está bello. Esto sí me encanta. Pero tengo que ver qué cestica tiene milagro. Porque sé que ella tiene cesticas. Pero aquí venden también. Qué lindo. Miren, miren, miren. Estos son los jars que yo quiero. Pero ellas tienen. Pero si no, ya se ven. Esto está de un buen tamaño. Ay, miren los vasos. Ay, estos me encantan. Para el brindis. Este me gusta. 30 dólares. En los tiempos antes te ponían este tipo de... Para el pastel. Y allá no. Ya no lo ponen. Y este está para cortar el cake. También tengo que ver porque yo creo que ella también tiene. Ay, miren qué lindo. Esto está demasiado bello. Es miniatura. Wow. Cute. Oh my God. Miren qué para Flower Girl. Y es una bolsita. Qué lindo. No para lo que quiero. Pero está lindo. Hay personas que lo hacen. Y aquí tienen estos ganchitos. Estas casitas para el cabello. Que yo no necesito. Esto es... O para el pelo. Wow. Velo. Wow. Venden velos. Wow. Miren qué lindo. Venden esto. Qué chévere. Ay, ¿este bolso en cuando está? Y dice bride. Qué chévere. Dice bride. O sea, novia. Está lindo. Miren esto que es para poner cartas. Yo tengo que comprar uno. O si ella tiene, pues... Buenísimo. No sé todavía. Tendré que ver. Pero ya sé que aquí venden. Bueno, necesito ver en Amazon. Porque aquí está en 40 dólares. Ay, miren. Venden. Oh wow. Venden los runners. Miren qué lindo. Este está cute. Dice wedding this way. Y entonces uno lo pone. Pero este es bien farmy. Tampoco lo... O sea, sí va a ser un poquito, pero no tanto. Sí me explico. Por eso está lindo. Súper lindo. Tiene bastantes cosas. Este también está lindo. Por lo menos eso sí pondría yo. Y le escribiría algo. Wow. Tiene cosas súper lindas, la verdad. Pero nuevamente les digo. Quise venir a ver. Pero como tal, necesito como tal esperar. A ver qué es lo que tiene milagro. Y este... Ay, miren qué lindo. Wow. Si no fuera de este color, esto está espectacular. Very boho. Bien boho. Las cosas florales no tienen descuento. Estaba pensando en... No sé si... No, bueno. Morado no sé. Estaba pensando en... ¿Puede ser este? No estoy segura. O estaba pensando en... O en este. O saben que yo en la casa, yo creo que tengo. Que me sobró. Este no sé. Estaba pensando en este. Este no es el que yo tengo en la casa. Es un poquito más... Es como un baby breath, pero seco. Pero no lo veo esta vez. Yo creo que sí tengo, sí tengo. Puedo empezar a hacer un poquito. Y ya cuando vuelvan a tirar esto en oferta. Pues vengo y compro más. Voy a ver. Voy a ver si todavía está bueno. Y lo puedo utilizar. Porque de todos modos no veo el que yo quiero. Que como les digo. Es como un baby breath. Sí, no tiene. Estoy viendo las telas, chicos. Porque voy a necesitar de esto. Para... La parte de la ceremonia y para el bar. Pero... Esto tiene apenas 10 yardas. Yo creo que 10 yardas sirven para la ceremonia. Pero para el bar se va a necesitar más. Tengo que ver. Y ver qué otro. Ay, este. Este me gusta más. 5.99. 11 yard. Esto es lo que estoy buscando, chicos. Pero... Que sea más o menos así. Pero que sean de los transparentes. Porque estos son de esos que son gruesos. Tengo que preguntarle a la chica. Porque los de allá no son los que quiero. No es lo que estoy buscando como tal. Miren. Aquí ven todas las cosas de Cricut. Y... Mi prima tiene la plancha. La grandota. Mi prima... Kendra tiene este. Y... Oh my God. Ya había visto online. Y yo me lo quería comprar. Y yo no sé. Era así de chiquito. Pero ella me dice que puedo utilizar una plancha regular. Para algunas cosas que quiero hacer. Entonces voy a usar la plancha regular. Y si no me equivoco... Esta es la que tengo yo... Creo. Creo que sí. O esta. No me acuerdo. No me acuerdo. Creo que una de estas o... O aquella. No sé. Creo que es esta. Creo que sí. Pero bueno. Estoy viendo por acá. A ver qué tiene. Pero bueno. Creo que me voy, chicos. No encontré nada. Y pues como les digo. Era para ver más o menos también. Y tener una idea. De lo que vendían. Pero... Me voy. Bueno. Me voy de acá, mis chicos. No tenía lo que buscaba. O por lo menos. No las ofertas. Pero ¿saben qué? Voy a pasar acá al lado. ¿Y saben qué hay aquí al lado? Adivinen qué hay acá al lado. Adivinen. Sí, señores. Boba. Aquí al lado está el Boba. Así que voy a ir a tomar. Voy a pedirle light ice. Recuerden que se le pide cosas light ice. Porque si no, se lo llenan de hielo. Y casi no le ponen, pues, bebida. Este es el nuevo lugar que nos gusta. Dan Boba. Igual que en el Korean BBQ. Dan Getsu. Así que los Dan nos encanta. Voy a bajarme a comprarle el Boba. Mi Boba. Vamos a ver qué tal. Está rico, pero ¿saben? Está rico, pero ¿saben qué? A veces le echan como, no sé, al Boba lo ponen en brown sugar y sabe como más dulcito. Pero esto es nuestro favorito ahorita. Delicioso. Ya llegué a casita, mis chicos. Y bueno, vamos a abrir las invitaciones a ver qué tal está. Bueno, vamos a ver qué tal están estas invitaciones, chicos. Ustedes van a creer que cuando yo iba a ordenar estas invitaciones, yo estaba hablando con mi prima Kendra. Y yo le digo, prima, oh my god, prima, esto me va a salir en 100 dólares, que no sé qué, bla, bla. Y ella me dice, ¿pero por qué? ¿Cuántas invitaciones vas a pedir? Y yo le digo, 100. Y entonces ella me dice, ¿por qué estás pidiendo 100? Tú tienes que mandar una invitación por familia o una invitación por pareja. Y yo, qué tonto, o sea, no lo había pensado. O sea, a mi mamá yo le tengo que mandar uno. Para ella y mi papá, a Roxy, uno para ella y su novio. A mi tía, para mis primas, mi tío y mi tía. Entonces, yo como que, oh my god. Para mí, en mi mente, yo tenía que ordenar uno para cada uno. O sea, no la pensé, chicos. Pero bueno, vamos a ver acá qué tal están estas invitaciones. Me gustó que me las enviaron en esto porque yo pedí otra cosa que me llegó también. Y ya, eso yo se los muestro ya después porque eso ya tiene que ver con la caja de los pridesmaids. Y los envelopes, o sea, los sobrecitos me vinieron así todo como un poquito doblado porque lo trajeron, lo pusieron en un, lo pusieron en uno más chiquitico. Pero me gustó que esto está perfecto. Y las invitaciones son chiquiticas, a ver. Son chiquiticas. No sé, me las imaginaba más grandes. Yo no me imaginé las invitaciones así. Wow, chicos. Yo no me imaginé las invitaciones así. ¿Cuánto pago? 50 dólares por esto. Esto es un papel aguado. Wow. Yo me voy a tener que comunicar con ellos porque pagamos 50 y algo de dólares, chicos. Y esto es literalmente así, un papel. No lo puedo creer, chicos. Para nada, para nada. Yo por lo menos lo quiero en algo así, ¿me entienden? Y yo me imaginé que iba a ser como de este tamaño. No así. Es más, voy a llamar a mi prima Kendra, chicos. Qué decepción. No lo puedo creer. No, no, no. No lo puedo creer, chicos. No puedo creer que esto haya sido esto, así. No, no, no. Wow. Voy a comunicarme con ellos para ver si ellos me resuelven o algo. Porque, ¿no, chicos? O sea, decepcionadas totalmente, chicos. No me lo puedo creer. Y yo ya estaba emocionada porque dije, oh, me voy a poder enviar las invitaciones y me pasa esto. Y no lo puedo creer porque, literalmente, las otras cosas que les voy a mostrar. Esto que yo pedí para las Bridesmaids es de cartón de verdad. O sea, es de cartón. Es así, duro. Que esto fue lo que yo me imaginé que iba a ser las invitaciones. Y también me lo imaginé de este tamaño. No les muestro este lado porque esto ya se los muestro después. Pero, no lo puedo creer, chicos. No puedo creer esto. No lo puedo creer. Yo voy a comunicar con ellos ahorita. Esto lo hubiese hecho yo, impreso aquí en casa. No. O si no, ¿saben qué? Lo que voy a hacer es que voy a ver cuánto me sale comprar el cartón y hacerlo yo misma, chicos. Porque qué decepción, de verdad. Totalmente, qué decepción. Wow. No puedo creer. Sí, si no lo voy a pensar, lo voy a hacerlo yo, chicos. Como les digo, uno lo puede hacer en Canvas. Es más, yo ya tenía una invitación que yo hice. DIY, yo misma. Que puedo hacer, ¿me entiendes? Y lo que es llevarlo a imprimir a Hotfit Depot, a esos lugares. Y puede que me salga barato porque puede ser que en una hoja de esas puedo imprimir cuatro. Tengo que ver. Voy a pensarlo, chicos. No puede ser. Estoy decepcionada, chicos. Bueno, chicos. Me estoy poniendo a hacer las invitaciones. Se lo muestro así porque abajo está la dirección y el QR code. Pero lo estoy haciendo yo. Si ustedes quieren diseñar algo, háganlo en Canva. Yo normalmente hago las cosas ahí. Simplemente quise hacerlo acá porque dije, ah, no me toque preocupar. Lo pago, estaba barato. Pero bueno, no lo voy a hacer ahí. Así que lo que voy a hacer es que voy a comprar el papel y lo voy a llevar a imprimir en algún lugar. Y probablemente haga eso, puede ser mañana, lo lleve a imprimir. Y nos ponemos a hacer eso el lunes. Como les digo, sí quiero entregar las invitaciones, pero obviamente también la página. Necesito las fotos que... Necesito, por supuesto, las fotos del enguey. Las fotos que nos vamos a tomar del compromiso. Pero esta tienda, mal. Peter quiere que les diga que, miren lo que vamos a cenar. Pizza, porque... Yo necesito fuerte, pues no comí nada en cuatro días. Él necesita fuerte porque no ha comido nada en cuatro días, entonces por eso... Mucho fuerte. Wow. Así que se está comiendo buen provecho. Terminé de comer, chicos. Dios mío, que full estoy. Ustedes discúlpenme porque Peter es sordo. Literalmente él es sordo, chicos. Cuando ve la tele, OM y el volumen. El volumen lo tiene a todo lo que da. Pero, chicos, nada. Me voy a meter ahorita a bañar, chicos. Pero qué decepción lo de las invitaciones, la verdad. Menos mal que no es de que estoy así, de que, oh, imagina, necesito ya, ya, ya las invitaciones. Pero qué decepción, de verdad. Se comunicaron conmigo, ya me respondieron. Me dijeron que me iban a devolver el dinero. La verdad lo agradezco muchísimo porque, honestamente, como que en qué cabeza cabe que las invitaciones pueden ser de papel. Puede ser que sí, chicos. Pero yo, personalmente, jamás lo he visto así. Así que me pareció extremadamente raro. Puede haber sido de un step o a un office tipo, como tal, a ver cuánto me sale con comprar la hoja ahí. En realidad no necesitamos tantas invitaciones. Quiero hacer por lo menos, por lo menos como unas 40. Pero en realidad necesitamos creo que 30. Pero por si acaso, o puedo hacer las 30 y si me hace falta, pues lo puedo hacer y lo puedo ir a imprimir. Vamos a ver qué pasa. Pero en sí, en sí necesito, si no me equivoco, como 30, como 32, algo así, no sé. Y nada, felices, felices porque ustedes están felices por nosotros. Sé que muchos están diciendo que no pueden esperar a que nos mudemos, a la boda, a esta, a la otra. Se vienen cosas increíbles, chicos. Este es nuestro año y no sé si les había comentado o no, pero nosotros no estamos planeando casarnos porque yo estoy en estado ni nada por el estilo. No, ustedes saben que por mi salud yo no puedo estar como tal en estado. Yo tengo que cuidar mi salud primero, estar todo bien controlado. Pero sí, eventualmente, pues queremos baby, a lo mejor para el próximo año. Vamos a ver qué pasa. No saben la emoción que tengo de ver un baby mix. Yo he visto babies mezclados. Uno se queda así como que, oh my God, ¿cómo será el mío? ¿Cómo será el mío? Así que nada, estoy emocionada, no puedo esperar. Me despido, ahora sí, les mando un besote y a donde queréis estar. Y nos vemos en el vlog de mañana. Bye.